Yo quiero que Tirando Demencia represente a todos los deportistas urbanos del país. Soy Michael Alonso, tengo 31 años y practico patinaje agresivo. Precisamente ya cumplimos un año de la premiere del documental de Tirando Demencia y ha habido muchos cambios. En un año han cambiado demasiadas cosas. Me siento realizado de que el documental nos dio ese renombre para que ciertas personas nos apoyaran en este nuevo proyecto, la serie web. Por lo tanto, ahora tenemos como mucha responsabilidad de que este proyecto tiene que quedar bien, porque ya no es ni un proyecto personal ni estatal. Ahora es un proyecto nacional. Y quiero agradecer a todas esas personas que me están apoyando, que ahorita somos más de 30 protagonistas, somos 37. Me agradezco mucho esa confianza que me están dando. Y no sé, son muchos sentimientos encontrados ahora que ya pasó un año de esa premiere tan soñada que yo tenía. Y me siento feliz que al pasar el tiempo la gente como quiera está conmigo, me apoya. Y pues confía en mí, confía que este proyecto va a llegar lejos y que vamos a dejar una huella muy marcada, principalmente aquí en Nuevo León. Y vamos por más. Tenemos que dejar huella en todo México. El nombre de Tirando Demencia se tiene que ver en todo México. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!